Soy Ariel, le presento a la Reta de Olimpíadas Especiales y los quiero invitar a que nos llevamos a la carrera el reto de uno. Cuando este 9 de noviembre a las 7 de la mañana con su discusión nos estará apoyando. Querer es poder. Reta de uno es tu reto. Los invita a Olimpíadas Especiales.